Muy buenas, un ejercicio de fuerza interesante es lo que se llama rotación sin pivote. Estamos de pie, los pies los tenemos separados a la altura de los hombros, pies paralelos, no abiertos, ¿vale? Y en esta posición lo que vamos a hacer es simplemente girar sin mover las rodillas, ¿vale? Sin mover los pies. Este es un ejercicio de fuerza muy interesante para fortalecer toda la zona media y ser capaz de transferir fuerzas desde la cadera hacia los hombros en los movimientos de giro, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer con peso? Pues cogemos un peso, por ejemplo, nuestro peso, nuestra mochila, con peso, igual, nos colocamos en la misma posición y sin girar los hombros, ¿vale? Vamos haciendo esa carga. Pues sencillo, vamos transfiriendo y viendo donde tenemos, donde la musculatura está más fuerte o más débil para ir trabajando esas fibras que las tenemos más debilitadas o más fortalecidas, ¿vale? Hasta luego.